Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Lo que ocurre en la ciudad capital Se registra la muerte de una persona completamente en directo a esta hora de la mañana Nelson Sorto, buenos días Último momento Último momento Último momento Muchas gracias compañeros del control principal, Diable como habla Televisión Digital Hace unos instantes el Departamento de Levantamiento de Cadáveres del Ministerio Público A través de la Dirección Nacional de Medicina Forense y los fiscales de turno Así como la Policía Nacional, Policía Militar Han realizado el levantamiento del cuerpo de un hombre Que ha sido encontrado en kilómetro 6, carretera al Picacho Estaba en medio de esta palizada de árboles de eucalipto De cipreses, de pino Ahí han encontrado el cuerpo de esta persona Que ha sido, bueno, que estaba muerta No se sabe de qué manera, si de manera violenta o indeterminada Pero el caso que ya Medicina Forense ha realizado el levantamiento del cuerpo Y está como desconocido esta persona del sexo masculino Que ha sido encontrado ya sin vida aquí en este sector Repetimos, kilómetro 6, carretera al Picacho En medio de una palizada de una arboleda Estaban árboles de pino, de cipreses y también de eucalipto Ahí estaba el cuerpo de esta persona Que ya tenía varios días de haber muerto No se desconoce la identidad del ciudadano Del sexo masculino Y también las causas de muerte De las causas que lo llevaría a la muerte Pero serán las próximas horas Que se termina a través de la autopsia correspondiente En Medicina Forense Nuestro contacto completamente es directo Desde el kilómetro 6, carretera al Picacho Junto a Marlon Osvaldo Barahona Y a Lange Francisco El Paco Velázquez Voy a retornar con ustedes Al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital